Bueno, don Álvaro, ¿cómo había titulado usted esta receta? El Quitapenas, Calita. El Quitapenas. El Quitapenas. Tiene una historia, tiene una historia de Quitapenas. Lo hicimos para una amiga, para María Angélica, una vez que estaba pobrecita, apenada con mal de amores. Le dije, pasa por el restaurante que hacemos un postrecito y se pasa. Y lo probó, se le quitaron las penas y ahí quedó el Quitapenas y entró. Sí, hace años que está con nosotros. Muy bien, avanti con el Quitapenas. Bueno, vamos con el Quitapenas. Tengo mantequita. Vamos a arrancar con la masa. Bien, señor. La masa es un 4 cuartos clarito, un budín, 4 cuartos más fácil, imposible. A ver. Cuatro partes iguales. Una parte de huevo, una parte de manteca, una parte de azúcar, una parte de harina, leudante en este caso, para que nos ayude, porque va a tener manzanas, necesita un poquito de fuerza. Fenomenal. Sí. En este caso, 250 gramos de cada una de las cosas. Peso 250 gramos de huevo, que son más o menos 5 huevitos, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de manteca, 250 gramos de harina leudante. Perfecto. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo? Vamos con una batidora. Ponemos la manteca en el bowl, ¿sí? Ponemos el azúcar junto con la manteca. 250. 250. Vamos a poner un poquito de esencia de vainilla, apenita, porque va a ser una masa especiada, calita. Perfecto. Le vamos a poner... ¿Qué le vas a poner? Le vamos a poner agua de azar. Miraza. El aroma de Navidad. El del pan dulce. Una baranda. El aroma de Navidad, pero una gota. Una gotita. Uno necesita el azar. Un poco, ¿no? Sí, señor. Sí, si no contamos con el azar, vamos. Vamos a poner a batir. Sí, bata. Mientras batimos esto, esto tiene que ir bien, bien a blanco. A blanco. Tiene que deshacerse el azúcar, la manteca. Cuando toquemos este batido, prácticamente no se tiene que sentir el azúcar, para que quede bien suave, un budín bien, bien lindo. El azúcar se va a disolver en la manteca y va a quedar todo bien. Lo vamos a poner a batir ahí, ¿sí? Y vamos a seguir ahora, Carla, mientras esto se bate. Yo voy a ir haciendo el preparado de manzanas, que es el reyendo de este budín. A ver, del quita pena, sí. Bueno, este lo vamos a dedicar a todas mis nenas, diría Sandro, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, la nena! Sí, totalmente. ¡Alba, alba, alba, alba! A todas las que están viendo. ¿Saben cómo empiezan las penas? ¿Con cómo? Con un descorazonador. ¡Ah! ¡Ay, bueno! ¡Qué! Muy bueno, muy bueno. Primero un descorazonador y después las penas. ¿Cómo lo vas robando con este postre? ¡No pareo! Se imagina, se imagina. Bueno, pero no hay nada peor que ver a una mujer apenada. Entonces, siempre hay un quita penas a mano. ¿El que más sufre es el hombre? Sí, pero el hombre es el que se busca el quita penas solo. Yo se lo consigo a las mujeres. Sí, se lo encuentran en un camarudo. ¡No! No, no, no tanto, no tanto. ¿Cómo está, Grady? Muy bien. Ahí está. Así. Ese sí que era un capo, ¿eh? Es el grande, el más grande. Es más grande lo que tope. Grady le está poniendo los cinco huevitos. Sí, perfecto. Ahí a la masa. ¿Calita? Sí. Allá en casa, van anotando. Acá tengo 250 gramos de manteca, 250 gramos de azúcar, batiendo. Las manzanas cortadas en octavos, ¿sí? Yo las voy a ir poniendo en una olla donde tengo vino blanco. Para unas 6, 7 manzanas, tiene que poner más o menos una botellita de vino blanco y 750 gramos de azúcar. Acá va a comenzar el especiado, ¿sí? Ese sabor navidad que tenemos para esta fiesta. Yo voy a poner un par de estrellitas de ganiz. Ahora lo muestro. A ver cómo es. Ahí está, ahí se ve perfecto, ¿eh? Ah, ahí lo tengo. Sobre el azúcar. Perfecto. Es como una estrella de mar ahí, ¿no? Sí. Con una es suficiente para esto. Muy aromático. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a poner pimienta, ¿sí? Es un postre, lleva pimienta. ¡Bien! La pimienta me gusta porque le alza muchísimo los sabores de, por ejemplo, las manzanas, las frutitas, los frutos mojos. Te levanta el alma. Hay que ponerle pimientita. Sí. Unos 10, 12 granitos para 6, 7 manzanas. Vamos así y vamos poniendo la manzana. Sí. Entonces. Manzanitas verdes, descorazonadas, peladas, sin semillas. Exactamente, Cali. Un sirope que será de vino blanco. Vino blanco y azúcar a partes iguales. A partes iguales, un poquito menos de azúcar, ¿no? Le puse 150 por litro. 150 por, no, no, por una botella de vino, las botellas son de 150. Ah, ok, ahí estamos. Bueno, vamos así. El anís. El anís y la pimienta. Sí. Esa es la primera parte del especiado de este quitapeno. Están van a ver por qué las especias nos cambian un poquito el humor. Son como afrodisíacos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y los afrodisíacos en realidad no producen ninguna otra causa corporal que levantan la temperatura del cuerpo y aumentan la circulación de sangre, eso es el concepto. Lo mismo que la pastillita azul, digamos, ¿no? Sí, claro, nada más que esto lo podemos usar al natural, para el invierno también. Claro. Bueno, tenemos esto cocinando. Vino con todo, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el concepto de esta caramelización de manzanas? Lo vamos a llevar hasta que las manzanas empiezan a caramelizar y queda solamente el centro un poquitito blanco, ahí la apagamos y los dejamos que se enfríen. Las manzanas tienen que quedar como si fuesen de vidrio, ¿sí? Sí, se cristalizan. Secretito, puede ser un montón de manzanas, un gajón puede tener frasco guardado, porque esto sirve para este postre, para acompañar a un cerdo ahora en las fiestas, ¿sí? Como postre, solo unos gajitos de esta manzana, unas nueces y una bochita de helado. También. De un millón de formas para el desayuno, también. Alba, no lo inventes. Ay, con yogur para el desayuno está bueno. Con un yogur, espectacular. Un poquito de granola. Muy bueno. Arrancá con toda la mañana. Arrancá con toda la mañana. La idea de un desayuno es que sea energético, ¿sí? Claro. Que nos dé la posibilidad de encarar el día y después vamos bajando la alimentación hacia el final de la noche y terminamos con un buen asado, vino. Ah, no, no, con algo liviano. En ensaladita. Claro, en ensaladita. Bueno, seguimos así. Tenemos este batido. Vamos agregando de a uno. Sí. Los cinco huevos. Los cinco huevos. Me pongo un desayuno mañanero. Ah, ya le fue poniendo Gladys, perfecto. Ya pusimos el último. Terminamos el batido, ¿sí? Cuando se integran bien los huevos. Apagamos, sacamos esto. Vamos a ver de que esta preparación espume bien. Yo hoy la voy a apurar un poquito porque obviamente esto es la tele. Y voy a agregar ya la harina leudante. Leudante, ¿no? Puse leudante, no se complique con harina común. Pero si tiene harina común y polvo, un par de cucharadas por kilo. O sea, para un cuarto kilo va a ser media cucharada, ¿sí? Bien, bien. Vamos así. Agregamos en tres partes más o menos. Vamos a poner harina y vamos a empezar a integrar, ¿sí? De modo envolvente. Sí, señor. Esto no necesitamos tanto cuidado como en un bizcochuelo, como en una llenoa, pero hay que tratar de que no se baje demasiado el batido. Ahora vamos con el especiado. ¿A dónde tengo mis especias? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo eran? Más o menos. Unas especias. Acá no las estaba viendo. Más o menos. Esto es una combinación de especies. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Canela. Sí. Clavo de olor molido. Sí. Anís molido y pimienta de jamaica. ¿Sí? Qué rico. Todo molido lo puede hacer el mortero y si no, busque la mezcla de especias para pastelería. Bien. ¿Sí? Que son diferentes a las que estuvo usando. A las cinco especias galinas. Exactamente. Ponemos un poquito acá. Ahí. Bien especiado, ¿eh? Me nota. Quiero que tenga carácter. Un poquito de azúcar negro, si tiene. Míjate. Para darle color a él. Para darle color. Está bueno. Ahí tenemos el budín. Vamos a ver que tiene un colorcito. ¿Sí? Y aparte, el azúcar negro le da un sabor especial. No tiene el mismo sabor que el azúcar blanco. Claro. Tiene aroma. Que el azúcar blanco no tiene. Tiene aroma y es como más salvaje. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos así. Seguimos integrando. El resto de la harina. El resto de la harina. Y ya tenemos lista la masa. ¡Vamos! ¡Qué rico! Yo tengo un adelantadito, Gladys, de manzanas, ¿verdad? Vamos a poner así. ¿Cuánto tardaría la manzanita? Rápido también. No, las manzanas no son muy rápidas. Se hacen más o menos... Pero no son dos días. No, no. Se hace una hora, hora y cuarto. Ah. Sí. Primero se lleva a ebullición. Cuando está en ebullición todo este almíbar, espumamos lo mejor para sacar todas esas impurezas y ahí esperamos la cristalización que va a demorar hora, hora y cuarto. Según la cantidad que hagamos, obviamente, si hacemos un cajón de manzanas demora un poco más. De...